¿Qué nos mueve cada día? ¿La gravedad? ¿Energía? Sí, pero también hay algo más. No podemos verla. Sin embargo, es la fuerza más potente que existe. La más amigable. Esa fuerza está en ti, en todos los que estamos aquí. Está en todos los que trabajamos en la refinería de Quito, en los que trabajamos en Conchán, el Oleoducto, en los de Talara. Está en ellos, los que operan nuestras estaciones y plantas en todo el país y nos ayudan a seguir avanzando hacia el futuro. Esa fuerza también está en nuestros accionistas, socios, contratistas, en nuestros clientes, en todos los peruanos. En nosotros, los que movemos desde hace 50 años al Perú hacia adelante, con el compromiso de seguir trabajando por el país siempre. PetroPerú. Nos mueve el Perú.